chavales hoy estamos yo y mi primo vale se está viendo un poco mal porque hemos venido demasiado pronto y mi primo va a tener una cañita y voy a tener otra estamos en el jarama en el puesto donde tenemos un sitio muy reducido va a pescar y nada él ha adoptado por el barbel y yo he optado por el pines plus vale un poquito de frutos secos y la prueba por el ajo vamos a ver si hay suerte y parece que está activa la cosa según hemos llegado ha habido muchos movimientos el pines plus va a ir en la caña verde a la izquierda y el barbel va a ir a la derecha portando el otro paso a la regula así que a ver si hay suerte no? si si vamos a por ello bueno chicos lo he dicho de mallitas vale y mirad la cañita de la liaga vamos a ponerlo lo veis el pellet hay de pinoc plus dos maizitos rosas le ponemos la malla chavales mallita dejamos la la está aquí y vamos a pegar el primer lance primer lance chavales vamos a ponerla clavar clavadísimo ya tenemos la primera chavales no tenemos batería y ahora chicos la otra pele de barbel voy a poner la mallita el que pesco el árbol mallita todos están aquí al lado chicos mallita y venga otra que va para el agua cañas tiradas vena plus barbel por todas cosa que no tiene batería porque es verde así que mal apaño voy a buscar a ver si tengo pilas y las cambio pero si no pues se va a quedar ahí o sea de todas formas han pasado 8 minutos esta vez 8 minutos y ya tenemos la primera picadita que viene día de carpines no te digo más vamos ya tenemos el primero bueno chavales vamos a devolver el agua chavales la primera cagada un alga nos ha arrastrado la línea que me acabo de dar cuenta que mirad chavales ah pues si si pensaba que se había quedado sin pila y nada me tengo que poner un ledcore y pues eso intentaré no volver a meterla en el sitio vaya telita vaya vamos a empezar bien el día si ojo que tenemos que tenemos pues que tenemos algo algo que se está yendo a las ramas no ya la hemos sacado ya la hemos sacado chicos déjame la manguilla ah mira tengo un palo hola el sensible hostia punta talón punta talón Te puedo ayudar, ¿eh? ¡Uli! ¡Vamos, chavales! Mirad los maicitos rosa, mirad los maicitos. Ahí están. Ni tan mal. ¡Vamooos! Bueno, chicos. La primera carpita del día. Vamos a callar un carpín. Hemos tenido bastantes picadas, tanto en una caña como en la otra. Y nada, nos ha dejado esta sorpresita. El pelé de Pinot Plus. Sabemos que aquí van muy bien. Y nada, te voy a enseñar por aquí. Una cosita. Y esta viene con premio. Es ciega de un ojo. Es ciega. Y esta aleta pues la tiene un poco lo que viene siendo a la virulí. Pero bueno. Aquí tiene que haber de todo. Y nada, nos ha dado una buena lucha. Se intenta meter en un árbol. No la hemos dejado. Y así que vamos a curarla. Y la llevamos al agua. Bueno, chavales. Tenemos la primera captura. Pinot Plus. Vamos a ponerle otro pelé. Dos maicitos rosas. Mallita. Y para el agua. En el mismo sitio. En el mismo sitio. Clava. Vamos a cambiarle la caña a mi primo. Tenía barbel. Y ahora ha optado por un SKR. Tenía barbel con maíces rosas. Y ahora ha optado por un SKR. Y dos maicitos amarillos. Vamos a tirárselas ahí. Y a ver si tenemos suerte. Bueno chicos. Bueno, estábamos pescando aquí. Estamos aquí con chiquichu. Sí, pero yo todavía no me he tenido un pego en un pez, ¿no es chico? No, 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 por favor, que me da algo, eh. ¡Joseda! Perdona, perdona. Sí, va. Bueno, tenemos visita, ya hemos ido a un sitio, porque supuestamente hoy va a llover, que yo no sé dónde están las nubes, pero bueno. Buen día, buen día por lo menos. Sí, la verdad que sí. Por aquí os voy a dejar sus Instagram, de los dos. Os voy a dejar el link en la descripción. Pasaros. Y a pincharle y seguidnos. Que hemos venido aquí debajo de un puente. ¡Cuál mendigos! Oye, les he traído a un sitio donde hay peces. Antes de venir ellos hemos sacado. No nos mojamos. Hoy hemos pedido un día buenísimo. Está de lujo. Hoy ha salido un carpín, una carpita de 4 kilos, y cuando estaban llegando ellos, otro carpín. Es un sitio donde salen peces. Por supuesto, hay que tenerlo, eso está más que claro. Pese de 10, te lo llevo de aquí. Pese de 10, te lo llevo de aquí. Así que... Bueno, como ves, hay suerte, ¿no? Ya está. Muy bajo, ¿eh? Que viene a conocerlo yo. Como la pilla de paso, pues digo, vamos a conocernos, ¿no? Ahí está. Ahora me tocará bajar a mí. Casi la tiró al agua. Creo que tenemos una picada en directo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Yo creo que ha sido la batería que se ha quedado sin pila. No sé si vamos a ver peces. La misión es lanzar justamente donde da el piquillo de una hoja que hay allí, que me ha dicho... ¡Lanza ahí! Pero claro, ya voy, ya voy. No, no. Yo estoy señalando el sitio. La valía dice, fíjate. ¡Ah! Este picho de pie. Claro, si es que es normal. Chavales, mirad dónde se ha metido. Vamos a ver canciones. Sí, sí, sabía yo. Mirad la postura donde está. Espera, espera. Mirad la postura, chico. Ahí. Si la has dejado bien, sí. A ver, di algo a tus seguidores. Yo con la mano. Pero mirad como sabía que le iban a enganchar. Es que esto estaba... ...amañado. No, no, no. Ten cuidado. Si mi hija le va a dar un latigazo con el plomo. Que mala leche tiene. Se veía venir, ¿no? A ver. Tiene que estar El Salvador. Pero la cosa es, ¿cómo lanzaríais vosotros ahí para no... Pues mira, yo me pondría donde estoy yo y haría. Ahí donde está. O a péndulo. Claro. No, no, no. Yo no soy estratégico. El plomo, por lo menos lo he recuperado. No, 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 yo que yo también. Espera. Ay, ay, ay. Cuidado. Lo ha salvado todo. Pero que haría sin él, eh. Eso digo yo. No estoy echando manilla. Ya está. Vamos a por el intento. ¡Ya se ha pescado! Ahora sé que sí. ¿Así te ha vuelto pescar? No, no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado. Vaya retirada. Lo primero. No ha apretado ni esto. Una chiquisada. Una chiquisada. La virgen. ¿Qué quieres pescar? ¿Como batis con la manivela rota? También. Sí, 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 sí puede. Oye, 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 oye. Está grabado también. A ver. ¿Cómo es el tema? Pues ya no te salgo ni yo. Sigue robando, eh. Sigue robando. Que la va a volver a liar y ya lo sé yo. Sigue robando. Espérate. Ahora voy a correr la línea de mi caña. Te he visto que yo. Protección a la niña y todo. Te voy a comer. Te voy a proteger. Dale. A ver, me van a echar el culo. Bueno. Oye, casi le cruzan las cañas, pero oye, ni tan mal. Es que yo tengo suerte. Yo tengo un culpillo gafio. Por eso prefiero lanzar yo. Vale, vale. Que te la voy a traer aquí en la orilla. A ver, el palito. El palito. No me preocupéis. Se estáis agobiando. Esto va a ser gracioso, sí. Oye, pero este carreto no es mío, eh. Ya estamos. Es mío. Ya está. Ahora voy. Ahora voy. Ahora lo enseñó el pez. Ahora voy. Ay. Que se nos va. Vamos. Vamos, niño. Chavales, ya llevo tres con este. El de primera hora. El Caberno Chiquichu. Y este. Vamos a ver si... Le volvemos el desandolar. O desandolar solo. Ay. Te aguanto, Celia. Tiri. 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 Que yo estoy ocupado. Olvidando mis males. Ay, 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 ay. No quieres, chicos. No quieres. Tranquilo. Que meneo. Bueno, chicos. Otro chiquitín. Te lea. Otro chiquitín. Te lea. Te lea. Te lea. Te loco pequeño. Oh, mi... Oh no, mierda. Cayó agua en mi móvil. Tri, vos podés poner el resto. Bueno chavales, nos volvemos al agua, todo cuenta, grandes, pequeños, eh, Sergio, quítate aquí, a ver, eh, Sergio se va a encargar ahora de las dos cañas, el tiempo que queda, como la caña suya no, no arranca, está ahí, que pita, que no, que pita, que no, y lo que le he dicho es que se va a quedar con las dos cañas, queda aproximadamente una media horita, 45 minutos, estamos viendo que en la mía hay videos de las arrancadas también, y nada, va a jugar con el tema de tanto una como la otra caña, a ver si consigue sacar un pececillo. Ojalá. Eh, y si te agachas lo mismo es esto, ¿eh? ¿Seguro? Ojalá. Ahí está, ¿sí señor? Tío, ¿qué ha pasado? ¿Quieres picar ya? ¿Y ha sonado la alarma? ¡Pepic! ¡Ya! ¿Esta no va a funcionar porque está grabando? ¡Hijo, como se arranque, eh! Pues me echas con la huevada. ¡Ey, mamá! ¡No te lo voy a decir! ¡Madre mía! ¡Se sacan los pasos prohibidos, chicos! ¡Pasos prohibidos! ¡Uh! ¿Qué pasa, Sergio? ¡Estamos ready, papá! ¡Estamos ready! A ver, por favor, no puedes estar a toques. ¡Por favor! ¡Tienes que picar ya! ¡O uno u otro! ¡Así no podemos estar! ¡Por favor! ¡No te sientes liado, por favor! ¡No te sientes liado, tío! ¡Suena! 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 ¡Que suene ya! Chavales, no sé si se va a apreciar. Se ha enganchado, ¿vale? Mirad el anzuelo. ¿No se ve? Se ha partido el anzuelo. Bueno. No se va a apreciar, pero bueno. Está partido el anzuelo. No hay nada. Vamos a cambiarlo. Vamos a tirar las últimas cañas. Súper rápido. Y... ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Adiós! Y a ver si ya arranca una picada. Vamos a buscársela. Últimas horas. ¡Primo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¡Se ha aguantado una tormenta! Podemos ver, los árboles están quitándose al punto de romperse. Y estamos un poco a co... No digo nada. Me quiere dar una hoja en la espalda que me ha partido la crisma. ¡Madre mía, chavales! ¡Imposible! ¡Es imposible! Vamos a tocar recoger, ¿no? Sí, recogemos. ¡Nos vamos! ¡Se suspende! ¡Se suspende! Estamos haciendo los pasos prohibidos. ¡Cuera! ¡Ayú! La he tocado. La he tocado. ¿En serio? ¿Es así? Sí. ¡Chavales! Tenemos pez. ¡Vamos! Bueno, ha salido aquí el Oriental. Y... Y pues nada. Con mucha suerte, al final de la hora, ¿no? Hemos aguantado a tope, ¿no? ¡Hemos aguantado, eh! Ahí, ahí, ahí. ¡A topísimo! Vamos a devolver el agua ahora. Vamos a hacerle unas fotitos. Y para adelante. ¡Ah, por fin lo hemos conseguido! ¡Por fin! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Vamos a devolver el agua! ¡Vamos! Mejor así, hazme caso. ¡Vamos ya! Nos vamos a ir. Los árboles están... Se nos va a caer una rama por menos de nada. ¡Te he comido! Está esto, que es una locura. Se ha levantado un vendaval. Un... Un medio huracán... No sé. Muy real extraño. Así que chavales, nos despedimos. Dale like. Suscríbete. Y si no... ¡Te irás de bolo! Nos vemos en el siguiente video. ¡Woo!